Hola a todos, bienvenidos a solo una edición de ProGaming, estamos devueltos en Hollow Knight con siempre mi querido amigo y amante con el Mauricio, ¿cómo estás Mauricio? Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Querido público, querido Rodrigo. Amado Rodrigo, soy tu amante. No, querido nomás, no, te soy el peluchado. Con tres copitos más y después vamos a algo. Ya, mira, lo que íbamos a hacer. Acá abajo había una hueá para equipar a donde está este viejo culiao. Eso, por aquí había una hueá para sentarse y aquí podemos equipar la chucha. Sale pa' allá, cochino. Sale pa' allá. Mira, me escupió la hueá. Hace como... ¡Ay! Tira un pollo el culiao. No, pues no era por aquí, bueno. Espera, espera, espera. Ah, concha de tu madre, maricón. Ya creo que era por aquí, sí, sí, sí. Sí, 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 aquí era. Ahí sí Entonces ahora debería poder Ahí estoy Ahí hay un jefe Pero quiero ir a ver Que hay ahí abajo Que hay como unos enemigos Terrible brígidos La otra vez me acordé De cuando tu papá estaba guayando Un loco que Era uno de los amigos tuyos creo Que ¿Te acordás de ese guán que tenía las patas de onda? Ah, el José Sí No quería decir su nombre Pero bueno Te acordás de ese carrete donde el guán Tenía las patas de onda Oh, conchetumada Y más encima el guán decía Oh, tengo un hoyo en el calcetín Y todos estábamos para la cagada Y después creo que tu mamá Creo que tu mamá lo fue dejar a la casa Porque creo que tu mamá no había guayado Así como Oye, como lo guayan tanto Pero no era patas Y después en el auto El guán dejó la cagada Creo que tu Creo que tu papá lo guéía Porque El guán Creo que Como que se le irritaba la tubula No sé qué guán le pasaba Cuando Cuando tenía Cuando estaba con la bolola ¿Te acordás? No tenía idea Sí, sí Me contaste Y una vez Tu papá estaba así Y le estaba llamándolo Y le dijo así Terrible fuerte Nosotros estábamos comiendo Y le dijo Oye, como está el pene Y sentar ¿Qué? 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 Saludos pequeños Ha pasado una eternidad Me lleva Me lleva arriba Me lleva arriba Ya, a ver A ver Según veo aquí Puedo subir aquí Y hay como un jefe Será el momento del manqueo Ahora lo veré Ah, conchito Mare Hasta aquí no está marcado Aquí no está cartografía Au 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 Puta la wea Ay Cuidate Bueno, es fácil esto Subir por esas plataformas, Juliá Sería lo más fácil de lo que es, entonces Ah, gracias Me vino a dejar un platanito Que rico Para que no se nos muera de hambre Sí, es que estoy bajo en potasio Yo siempre he tenido bajo Siempre he sido bajo en potasio En todo caso Dicen que cuando pasa eso Te hambre escalambria No, no Me refiero a que no tengo potas Ah Sí, no Pero bueno Ese es un mal de muchos Bueno, no tenés que sentirte Sí ¿Qué guay pasó? ¿Me mataron? ¿Qué? Eso fue rápido Bueno, tú Ya te lo esperaba Ya supongo Ya supongo Sí Pero El mejor gamer de Chile Se va a recuperar Bueno Ah, es uno de estos juegos Bueno Yo sabía que tenía Porque Y el JJ es parecido Solamente queda un poco más lineal Yo creo que el JJ es más fácil Pero Te rompe el cráneo con los puzzles Eso es nada más Sí El Francis se va a tener que pegar Unas ediciones Creo que no pasé por aquí Lo traigo Bueno Oh Au Hay que subir Es que Se me olvidó Estar Como Pendiente de mi energía Bueno Ay, me quitan vida más encima O sea, me quitan monedas Cada vez que pierdo Puta que son chatos Quizás las puedes recuperar Cuando llegué ahí Si es como maldato Obvio que si tiene que tener Alguna consecuencia Morir O bueno ¿Qué es lo que se llama? Madre weon Puta que la cago El silencio, tu silencio lo dice todo Es que Yo esperaba que llegáramos por lo menos a hacer videos antes de que te empezara a llamar al cagado Pero es que date cuenta con quien estoy hablando No esperaba que fuese tan pronto Ya tranquilo, si voy a ir por mi venganza Que me cuesta Todavía como que no estoy muy habituado A la velocidad que tiene el juego Como que algo en mi mente se nubla A pensar de que O se niega a pensar de que el juego Tengo que golpear más rápido de lo que tengo Que lo que estoy golpeando A ver Vamos a ver como uno culeo Ah no pues Que guay Vamos a ver como uno culeo Ya conchete Madre Vamos a ver como uno culeo ¡Ah! ¡Es duro eso! ¡Ja! ¡Ah bueno! Y ahora vamos de conchet. ¡Uh! Estoy a punto de llegar ahí donde está esa marquita de un demonio. ¡Uh! ¡Cuarto grande! Espérate, déjame ver si es que había algo más ahí a la izquierda. ¡Ah! Ya, una puerta cerrada. Perfecto. ¡Ah! Pero, Rodrigo, culiao. Como que los saltos te dan problemas, bueno. Quizás, yo creo que en general es la velocidad de movimiento del personaje igual la que me ha dado todo. Sí, lo que pasa es que es complicado a mí saltar porque... ...el rango de salto lo da dependiendo de qué tanto tengáis apretado el botón. ¡Ah! 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 ¡Au! Ya. 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 ¡Ah! Pero saltea, ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Puta la verdad! Llega. ¡Ah! 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 ¡Ow! ¡La caja la culia! ¡Au! 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 ¡Ya no fue tan grave! ¡Au! No, 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 no. No. No, 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 no. Toma. ¿Qué va? Oh, eso te va a pasar a ti, güey, por tantas legumbres que comiste, güey. Emblema de la ciudad. Oh, qué chate, cuando el güey estaba ya muriendo en la última, se apagó la música. Sí. Y te hace como entender que ya el güey estaba cagando. Y ahí qué... Oh, está acá, güey, qué bueno el juego, culiao. Me gustó. Me gustaría haberlo descubierto para poder... Ah, pero ya no puedo pasar para allá, ya. Me gustaría haberlo descubierto antes, güey. Yo creo que este debe ser como uno de esos juegos de culto, ¿no? O sea, al principio no fue, pero no tanto de culto, si hubiera conocido. Pero... Eh... Yo juraría que tú ya lo cachabas, pues como él solo lo había jugado y todo. No, nada, estos poderes son terribles mezquinos por los subconocimientos gamer, güey. Yo voy a decir a Zorabon que lo estoy pelando. Yo tuve que decir mea guapo. Mea guapo. Perdón por irme sin ti, si te sientes perdido. ¿Por qué no te das un salto por nuestra tienda en Bocasusi y compras un mapa de esta zona? Ahora dispone de un precio excelente. Ah, este fue... Ah, ya que hay un shortcut para esta parte de acá. Ah, ya. Entonces ahora podría inspeccionar ese ladito de abajo a la izquierda. Creo que no he ido para allá. Y creo que he recorrido todo el mapa. Excepto por esa cúpula que hay ahí arriba. No, si ya fui para allá. Ah, ahí donde estaba el huevo. Ah, que todavía no podía acceder, creo. Sí. No, no, no. ¿Qué hay aquí? Ah. Vamos a descansar. Yes. Ya. Escucha. No, no, no. ¡Ho, ho! ¿Qué es o qué se arrastra en la oscuridad? ¿Qué aspecto más desagradable? Un rostro extraño y vacío. Un arma endiablada. Algo importante te ha arrastrado hasta el cadáver de Hallownest. Pero no preguntaré el qué. Quizás la razón por la que me has encontrado es que necesitas mi ayuda. No digas más, amigo amigo. Te daré un regalo. Un vil hechizo de mi propia invención. Perfecto para alguien como tú. ¡Ho, ho, ho! No temas. Ten fe. Este hechizo ahora te pertenece. Solo tienes que cogerlo. ¡Ho, ho, ho! No llegarás muy lejos sin él, te lo aseguro. ¡Oh! ¡La muerte! Espíritu vengativo. ¡Ah! Pulsa B para ayudar al espíritu. ¡Oh! El mauro tiene sueño. Espera, déjame pegarle una mordida a este bananón. ¡Oh! Me vino la bostezación, man. ¡No! Es que ustedes cabrón no lo saben, pero yo normalmente a esta hora duermo en mi siesta de belleza. Entonces... ¡Ah! Ya. Y más encima... No tengo energética cuando se me acabó, bueno. Así que estoy como drogadicto con abstinencia. ¡Ho, ho! Al fin despiertas... Despiertas. Mis disculpas. Quizás debería haberte avertido al poder del hechizo. Te vigilaba mientras dormías, pero el sopor me ha vencido. ¡Ho, ho! Ahora que has despertado me preguntabas si me harías un pequeño favor. No es un pago por mi regalo, por supuesto. Es solo por la amistad que nos une. Sí, claro. Ya ves, una horrible bestia ha hecho del corazón del templo su guarida. ¡Qué respetuoso! Te agradecería de todo corazón si te adentrase en él y le das la muerte por mí. Es una creatura robusta, pero con tu nuevo poder no será rival para ti. Buena suerte con este pequeño favor, amigo mío. Ah, ya. Ah, qué chucha. La hueá es terrible opulenta. Ya. Oye, está bien entretenido con el juego, ¿qué querés que te diga? Sí, aparte con el gameplay y también el estilo de arte. Y la dirección de sonido también. Eso que se desvanezca la música en ciertas situaciones. Me gusta que el juego se vuelva como sordo cuando te pegan también. Sí. Como que sentís mal los golpes así, güey. Sí. Creo que lo hicieron para que estés consciente del daño que estáis recibiendo. Es que te pegaron, para que no digas ahí no, pero si no me pegó, güey. Hay que chas que de repente pasan eso en alguno fuegos. Juan, esta Juan no me tocó, Juan. Uhum, uhum. Está mal programado. Como cuando el drone en los videos cuando decían gameplay, y siempre le pegan y... Y apretaban al poder de esta vergüenza. ¡Tiene lag! Esta mierda tiene lag. A ver dónde estoy. ¡Ah! Como que... Me pregunta para qué ha sido eso. Ah, pensé que podía subir, güey. ¡Ah, concha de la puta madre, güey! ¡Yeeeh! ¡Dinero! ¡Ah! ¡Qué bacán, mira! De haber sabido lo hubiera pegado más a la chucha. Ya, ahí. Subo por donde mismo estaba ya. ¡Taratatata! ¡Au! Puta que soy güeya, man. ¡Jua! Ya, a ver. Ah, creo que esa bestia con armadura era la que estaba ahí antes, ¿o no? ¿Te acordáis de algo que no le podía pegar? ¡Ah, sí! Mmm... ¡Bongo! Puta la güeya. Volvieron de mí. ¡Ah, bueno! Vamos a dejarlo hasta aquí. Para hasta la próxima versión del Pro Gaming. Igual les hemos tomado nuestros pequeños avances, ¿eh? Sí, vamos avanzando. Mira, mientras... Mientras vayamos avanzando, está bien. Ya que, pero, cuídense. Adiós. Antes, quería hacerle un disclaimer. Por si en algún capítulo me llevo a encontrar en un bucle, por favor... Ténganme paciencia. Nos vemos en la próxima versión, chiquillos. Mi tao, cuál. Ténganme escmedim. Más información, chiquillos. Ténganme escuch. Esticando unлект de la Nase libre. 우� Cre rzeczy. Ténganme escaré.